El pasado viernes 7 de julio fue una fecha que muchos de los trabajadores del Ministerio de Hacienda recordarán con angustia y desesperación ante las eminentes llamas que se propagaron en la Torre 3 de esta cartera de Estado. Y tras este lamentable hecho, algunos diputados de la Asamblea Legislativa cuestionaron los planes de evacuación y la antigüedad de las estructuras de instituciones públicas. Ese edificio que no entiendo no fue concebido para edificio de oficina, sino que para edificio de otra naturaleza, entiendo que apartamento, hay que revisar todos los protocolos de evacuación. Pero yo quisiera decirles, para no ir muy lejos, para hablar cada quien de su casa, aquí en la Asamblea Legislativa, este edificio ya no deberíamos de estar acá, ni ustedes ni nosotros. Según los parlamentarios, hay entidades encargadas de velar por la integridad física de los trabajadores de los ministerios e instituciones públicas para evitar víctimas ante este tipo de sucesos. La protección civil, que creo que una de sus obligaciones es chequear también las medidas de seguridad en todas las instituciones del gobierno. Además aseguran que tras el incendio, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Hacienda deben tomar más protagonismo. Yo creo que las instituciones públicas deben de dar el ejemplo. Cuando usted recibe al Ministerio de Trabajo en las partes privadas, exigen y exigen. Es más, el Ministerio de Hacienda exige para sus cosas de una manera que habría que hacer milagros para cumplir cuando ellos piden los tiempos y todo. Por otra parte, señalaron la falta de recursos en ciertas instituciones públicas para atender las emergencias. Vieron ustedes la Fuerza Aérea, cómo pudo actuar. Pero desgraciadamente solo nos acordamos de que los helicópteros ya están prácticamente terminándose hasta ahora que los miran actuar. Si hubiera habido gente, hay unas mallas especiales, también las escaleras, equipo bueno de escaleras de los bomberos para que pudieran haber. Señalan también que el incendio dentro del Ministerio de Hacienda debe ser un precedente para que las autoridades actúen con determinación e inviertan en las necesidades que el país demanda. Lo que pasa es que no se le da la prioridad a lo que debería de tener prioridad, se le ha dado prioridad a otras cosas. Ellos priorizan el Festival del Buen Vivir. Por su parte, la diputada de Arena, Margarita Escobar, cuestionó la renuncia del viceministro de Hacienda, quien fue anunciada por el titular, Carlos Cáceres. Desconozco las razones por las cuales el viceministro de Hacienda renuncia, pero sí se puede observar el momento en que lo hace, donde se ha quemado el Ministerio de Hacienda, donde vienen circunstancias y que ya se cayó en un impago. El país necesita certeza en sus funcionarios, en la aplicación de las leyes. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.